hola hola que tal como están todos ustedes vip guess fíjense hace rato checamos un carrito y dijimos que no sirve a la compresora los que estaban aquí hace rato aquí en vivo en este caso vamos a hablar de este carro a este carro buenos días los que están entrando ahorita hace rato estábamos en vivo con un carro y dije que no sirve a la compresora en este caso a este carro le cambiaron le cambiaron la compresora dice que le cambiaron la compresora pero qué sucede cuando tú nomás cambia la compresora te cambiaron aquí una manguera y miren cómo está esto aquí derretido eso está raro no sé qué pasó aquí el tapón este se ve como que lo calentaron con un soplete esta falla está interesante la cliente de un principio pensó que algo quedó mal por el precio que le cobraron no se vean con bueno bonito barato este carro ya viajó vamos a decir a 600 millas pero miren cómo se ve aquí todo chorreado miren cómo se ve así como que está así como aceite aquí inclusive aquí esta manguera si vemos miren que se ve ahí líquido entonces pongan atención en esto así que lo que pasó aquí esta manguera se reventó pero se pudo haber reventado la banda también o se puede haber amarrado la compresora entonces vamos a decir que se protegió el sistema se supone que los carros tienen una válvula de escape antes de que se reviente una manguera se escapa el gas antes de eso se tiene escuchar un ruido o sale humo o sale humo de la banda o la válvula de escape pero aquí que raro se reventó la manguera entonces yo a mi cliente le estoy diciendo lo siguiente mira si nomás te cambiaron la pura compresora si nomás te cambiaron la pura compresora miren cómo se ve el líquido pero repito está todo charreado aquí miren si nomás te cambiaron la pura compresora y no te cambiaron lo que la válvula expansiva y el condensador va a haber problema ahora les voy a decir lo que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer primero que nada cheque la presión tiene hacer eso que tiene una fuga no se ve que le cambiaron la válvula expansiva acá cuando yo cambie una compresora tengo que cambiar la válvula expansiva y tengo que limpiar el evaporador tengo que hacerle un flush sacar todo lo contaminado para ponerle aceite nuevo entonces tengo que cambiar la válvula expansiva tengo que cambiar de nuevo a la compresora porque ya se lastimó para mí tengo que cambiar el condensador con su dryer entonces es válvula expansiva compresora nueva condensador con su dryer esas tres cosas tienen que ser pero si el cliente me trae las partes ahora tiene que tener más partes más todas las ligas de las líneas el kit de las líneas aparte tiene que tener el líquido que es para hacer el flush flush ac es un bote es un bote grande con una manguerita para hacerle flush y también me tiene que tener lo que es el aceite entonces yo que voy a hacer entonces después de todo eso válvula expansiva compresora nueva condensador con su dryer limpiar allá adentro el evaporador limpiarlo sacar toda la mugre todo su aceite descontaminar las líneas poner la compresora echarle el aceite que debe de llevar aceite también para la compresora necesito y ese lleva como ocho onzas pero si tiene doble aire doble aceite lleva un poquito más seriendo dos botes de ocho onzas echarle su aceite a la compresora poner todas sus ligas cambiar lo que es el condensador echarle su aceite el que lleva el condensador a su dryer poner todo sus ligas hacerle vacío y echarle gas bueno vip que es lo voy a dejar nada más quiero compartir este vídeo con ustedes si quieren que lo repita de mínimo 20 personas digan si les doy 30 segundos para que digan si si quieren que lo vuelva a repetir igual se borra este vídeo no la vuelva a subir así que les doy chance que le digan si si quiero que lo vuelvas a subir antes de que se vayan si necesito 20 19 más espero que lo hagan bueno ya saben voy a repetir de nuevo tenemos que cambiar la válvula expansiva o sea necesito válvula expansiva nueva porque no se la cambiaron cuando yo pongo una compresora tengo que cambiar válvula expansiva tengo que limpiarte acá adentro lo que es el evaporador sacar toda la mugre poner aceite nuevo tengo que cambiar la compresora nueva cambiar lo que es el condensador con su dryer necesito el gas que lleva lo pone dos botes aceite para la compra para el sistema del aire acondicionado en líquido y el otro líquido que es hacerle flash al sistema entonces todo eso necesitamos de piezas algo bueno que les puedo decir este carro como lo manejaron vamos a decir 400 a 400 mil millas o sea fueron manejaron podemos decir 6 horas se reventó la manguera antes no se amarró la compresora o se les reventó la banda o sea les fue bien bueno como quiera fue suficiente porque este vídeo lo tengo que editar porque aquí está mi cliente y este vídeo era para el cliente entonces para que ella supiera que parten tenemos que cambiar los dejo bien y pique gracias gracias